hola le ha llegado la hora a los crayones pelican es una marca que a mí me gusta no voy a ser muy como se llama honesta porque es una marca que quiero en cuanto a crayones voy a tratar de hacerlo más imparcial posible porque tiene mucho que no los ocupaba me gusta mucho la la presentación son 12 12 crayones de cera vean qué bonito cangrejito y está bien chulo donde aquí te indican que no es tóxico que es un crayón redondo que es de 12 colores y aquí abajo dice que son pelicrayones y en inglés wax crayón la parte de atrás te dice que es un cuerpo redondo y tiene una fajilla protectora es decir el papel que los envuelve crayones de cera lavable es excelente rendimiento de colores brillantes no tóxicos estos traen un espacio para cómo se llama el nombre y el grado de el que está cursando el pequeñito o en este caso pues para que nada más le pongamos el nombre si no estamos en la escuela y su código de barras realmente no trae así como que mucho por observar y aquí está su paleta de colores vamos a sacarlos ah bueno antes de sacarlos dejen les enseño los colores están súper padres vean y se siente suave no se siente como si hubiera usado realmente el crayón pero al momento de mezclarlos y honestamente si tuve un poquito de problema como que sea pelmaza entre más capas ocupas de crayón pero mezclan bien creo que es una buena inversión supongo que estos son de un costo medio alto por la marca de andar entre 17 a 23 24 pesos o de 20 a 25 pesos 12 piezas si están más baratas o están en una gama menos pues no sean malos indiquenlo y si los han ocupado pues compartan sus experiencias vamos a verlos a mí me gustan desde la presentación aquí su pelican enorme y en la parte de acá pelicrayones ahí está re chulo este es en color azul lo triste es que no tiene los colores eso es algo que me da mucha pena azul amarillo naranja rojo verde no se los estoy enseñando rosa violeta como color carne o bien ocre azul azul verde verde negro y café los colores me parecen muy bonitos me gusta que el papel tenga el color de la crayola aunque sea en tono clarito se ven muy bonitos ahora pues no nada más es que se vean bonitos es que también pinten bien verdad vamos a tomar el los primarios y pues los vamos a probar empezando por el papel canson este es el azul amarillo rojo y rojo se ven bien el rojo me gustaría que fuese más intenso más brillante ya que es una crayola pero bueno tampoco soy tan 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 exigente bueno si a veces si es que todo depende del material el rojo en fabriano amarillo azul como que si se si se hay diferencias vean pero bueno así es como se comporta en papel fabriano y vamos ahora con la opalina me gusta como patina en la cera en este material esta padre y ahora vamos a ver en el mina gris si lo siento bastante duras para que no las truenen tan fácil los pequeños y bueno si es que se desliza un poquito el papel pero eso es por el calor de la mano como les digo yo si tengo como muy calientes las manos a veces porque a veces las tengo peor que paleta y pues bueno este es el resultado de un papel mina gris la verdad que es una buena gama me gusta no tiene como decirlo a lo mejor el rojo más brillante de todos pero los demás colores están muy bien tienen una buena tonalidad y creo que para los pequeñitos va a estar excelente vamos a ver si ustedes sus opiniones no porque pues para eso está la barra de los comentarios así es que muchas 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 opiniones en caso de que ya los hayan ocupado o si sus hermanitos o pequeñines ya los han usado díganme cuáles son sus experiencias al respecto y pues nos estamos viendo bye bye